Organizado desde el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones estamos desarrollando una capacitación para operadores de calderas y aparatos sometidos a presión. Lo decía, organizado desde el Ministerio de Industria, pero a partir de una demanda específica. Sí, en efecto, hay una ley provincial de calderas que reglamenta el uso de calderas, las características, los requisitos que tienen que tener los aparatos sometidos a presión y entre esos requisitos está la capacitación para todos los empleados o los operarios que operan con ese tipo de máquinas. Nos vemos una sala llena hoy aquí en la Cámara de Comercio. Sí, realmente sorprendidos. Habíamos organizado este primer curso acá en la zona de Puerto Rico, pero realmente calculando con una presencia de 25 a 30 operarios y hoy hay más de 50 operarios acá que están. Lo que de alguna manera denota el compromiso tanto de los operarios como de la parte empresaria de cumplir con las normativas vigentes. ¿Estas capacitaciones son gratuitas? Hay un costo de 3.000 pesos por persona, sobre todo para hacer frente, que es prácticamente un costo simbólico, que es para hacer frente a lo que es folletería, por ahí el gasto combustible. Es decir, que es un costo mínimo que están haciendo que hay. ¿Por qué se elige la Cámara de Comercio como el punto de encuentro para esta capacitación? Bueno, pues la Cámara de Comercio es un ente un poco que engloba todo el empresariado de la zona acá de Puerto Rico, el Departamento de Libertadores General de San Martín. Y de alguna manera es un referente en la zona para todos. Y cabe acotar que aquí hay presencia de operarios de distintos puntos de la provincia y de la zona de Alem. Y tengo entendido, incluso desde la zona de Corrientes se han acercado algunos operarios de Caldera, así que realmente sorprendidos por la presencia de tanta gente. Y bueno, aprovecho para agradecer a la gente de la Cámara de Comercio de Libertadores General de San Martín por la predisposición, por prestarnos este ámbito para desarrollar este tipo de cursos. ¿Este curso consta de un solo módulo? ¿Varios encuentros? ¿De qué manera lo han pensado y organizado? Este curso consta de dos módulos. Uno es el teórico que estamos desarrollando hoy y la próxima semana estaríamos visitando una caldera que sería la parte práctica para ver un poco el funcionamiento de una caldera, que estamos viendo alguna caldera de la zona a determinar. ¿A futuro están pensando continuar con estas capacitaciones? Por supuesto que sí, ya hay previsto una fecha, no recuerdo en este momento para la zona Leandro en Alem y seguramente para más adelante, zona Aldorado, la idea es llegar a toda la provincia con este tipo de cursos de perfeccionamiento, de capacitación.